De nuevo en casa, Lucía se centra en los escritos de su madre y descubre un mapa oculto que relaciona a Lucrecia con otros veguinatos de Europa. La investigación la mantiene alejada de los intentos de Telmo por contarle la verdad sobre su enlace con Juana. Hasta que Telmo pone fin al engaño siendo honesto con su prometida, esa otra mujer a quien ama. Juana se sobrepone al dolor e intercede para favorecer la reconciliación de la pareja. Un rayo de esperanza en un veguinato sombrío marcado por el exorcismo de la Sarte a Simón que acaba con la vida del niño.